En 3, 2, 1, calle 7. Rápidamente los que salen a competir son Jorge y Alejo a toda velocidad a tratar de conquistar este circuito llamado Duelo 7. Vamos a ver qué pasará, vemos que está teniendo dificultades el hombre de Albacete España. Tiene ciertas complicaciones que le restan en su devenir en la competencia. Y ahora Alejo es el que tiene rápidamente su pañuelo, aunque Jorge me da la impresión que se recupera en este preciso instante. Están muy cerca, uno del otro, el equipo rojo tratando de recortar en la competencia. Alejo muy rápido sobre los troncos, aquí es donde a Jorge le cuesta un tanto más la competencia. Pero me parece que las distancias todavía son recortables por parte del equipo escarlata. Viene Katy a meterle velocidad, vemos a la reina china entonces ya en el circuito. Una nueva competidora, Katy, que estará desafiando a la reina china, a sus campeones. Y no solamente a ella, sino también a la campeona de Calle 7 de Panamá el día viernes de nominación. Rápidamente la china ya tiene su pañuelo. Vemos que Katy a toda velocidad también está tomando el suyo en este preciso instante. Vemos que ahora la china se encuentra en una parte bastante complicada del segmento, que es el tronco. Hay que tener mucha coordinación, obviamente, e intentar no caer, porque esto resta mucho tiempo. Viene Claudio ahora por parte de los amarillos. Claudio que está compitiendo por Patrick, debido a que todos sabemos que el capi amarillo se está recuperando. Nos había dicho que hoy tiene el resultado de los dos tres, así que ya veremos qué pasará. Viene Alex, el de León Paredes por parte del equipo escarlata, que está también teniendo dificultades en esta parte particular, que es el tronco. Cuando ya Claudio está por regresar y tiene un pañuelo más para el equipo amarillo, que se ha ido adelante, tratando de sumar 100 puntos importantísimos. En esta primera competencia de calle 7 Panamá, continúa esto. Vemos que la que sale por parte del equipo amarillo es Giovanni, otra de las mujeres que estará el día viernes compitiendo por su permanencia en calle 7 Panamá. Vaya duelo de damas que habrá el día viernes, impresionante. Vemos que Alex está regresando entonces. El equipo rojo bastante rezagado en esta primera competencia en particular. Vemos que Alex va a tocar la campana y me parece que esta competencia en particular no le viene bien al equipo escarlata, que está básicamente atrás por una vuelta completa. En ese instante vemos que Giovanni está tocando la campana y el que sale es Alexco a continuación, que tiene la oportunidad de alcanzar inclusive lo que está haciendo Tiffany en el circuito. Vemos a Alexco bastante coordinado con sus movimientos. También lo vimos hace un rato competir contra el español y ahí fue la primera ocasión donde el equipo amarillo sacó una ventaja considerable. Y luego han tenido ciertos problemas los escarlatas, por eso los amarillos van cabalgando en la competencia. Alexco rápidamente para tocar la campana. Vemos que Tiffany está allí haciendo su mejor trabajo. Tiffany también es una de las chicas sumamente fuertes y ángeles en esta nueva temporada de calle 7 Panamá. Continúa esto. Vemos a la China entonces subiendo por el tronco. Y miren la competencia que se presenta en este momento, Jorge contra la reina china, allí en el circuito, dividido por la competencia, unidos por el amor. Vamos a ver qué pasa. Vemos que la China rápidamente tiene su pañuelo. Jorge trata de tomar el suyo, pero la China saca bastante ventaja en ese instante porque el equipo amarillo no está siendo clemente con el equipo rojo, que definitivamente no tiene la aceleración en esta prueba en particular que tienen los amarillos. Se acaba esto, señoras y señores, el circuito por lo menos en ese instante para la China que ya tomó la campana para que salga rápidamente Claudio. Y vemos entonces que Cathy es la que sale a posición por parte de los rojos y por parte del equipo amarillo. Claudio es el que rápidamente está haciendo su mejor esfuerzo para seguir adelante en la competencia. Recordemos que este válido por 100 puntos, la nominación del día de hoy es propia, abierta y ya veremos qué pasará y qué decide el equipo que tenga la mala suerte de perder en el día de hoy de competencia. Ya vemos que está transcurriendo el tiempo y básicamente llegamos a los cuatro minutos cuando el equipo amarillo sigue dominando la competencia. Y a pesar de que el equipo amarillo no tuvo un buen inicio en el programa con una nominación por faltas disciplinarias, ya tiene a tres competidores con la camiseta de nominación. Tenemos a Patrick, tenemos a la campeona de la primera temporada, tenemos a Sara, tenemos a la Barbie de Colón y también tenemos a la subcampeona, Monica Lee. Vaya duelo y vaya problema que tiene el equipo amarillo. Ya con cuatro nominados salen con ánimos de triunfo en esta primera competencia de la tarde, sacando una ventaja bastante cómoda de ocho campanadas contra seis que tiene el equipo rojo tratando de asegurarse estos primeros 100 puntos de competencia en la tarde de hoy cuando hemos llegado a los cuatro minutos con 35 segundos. Alejo por parte del equipo amarillo ya tiene el pañuelo y por parte de los rojos el que lo tiene es Alex en León Paredes tratando de dar la siguiente campanada metiéndole velocidad para el equipo escarlata que necesita meterle todo lo posible para alcanzar un equipo amarillo que ha salido veloz en esta primera competencia demostrando la habilidad, la habilidad, la rapidez que tiene cada uno de sus competidores. Monica Lee nuevamente saliendo después de la campanada a Alejo a meterle velocidad. Miren la habilidad que tiene esta competidora en la parte del tronco mientras que Tiffany tiene problemas al momento de regresar. Ya se reincorpora nuevamente y tiene que meterle mucha velocidad si los rojos quieren alcanzar a los amarillos que prácticamente tratan nuevamente de alcanzar a Tiffany para sacarle otra vuelta. Y también en esto, Monica tratando de alcanzar a Tiffany prácticamente recortando a los amarillos distancia en el circuito sale Jorge y sale Claudio en la parte de los troncos. Claudio recordemos que está reemplazando a Patrick porque hoy sabremos cómo seguirá de salud el capitán de los amarillos según el parte médico y por parte de los rojos el hombre de la base de España tratando de meterle la velocidad necesaria para alcanzar a este equipo amarillo que ha salido sumamente eficaz en esta primera competencia. Claudio inclusive siendo más rápido que el locomotor de España. Impresionante lo que está haciendo el equipo amarillo. Jorge con problemas, está por debajo del tronco, tiene que reincorporarse. Esta parte es muy difícil, hay que meterle mucha fuerza de brazos y hombros. Vemos a Joani, la Barbie de color nuevamente. ¿Cuándo estamos entrando Ramiro? En el último minuto. Último minuto de la competencia. Estamos observando que el equipo amarillo continúa adelante con un excelente ritmo dentro de la misma. Han sacado una ventaja importantísima para sumar estos 100 primeros puntos. Vemos que Katy sigue en el circuito con ese espíritu de rendirse. No es una opción, pero para que cambien las cosas en este momento en la competencia habría que suceder algo importante. Tendría que suceder algo importante porque obviamente el equipo rojo está realmente muy atrás y ya con 30 segundos básicamente que es lo que queda de competencia. Estaría muy complicado para ellos, aunque los amarillos cometieran algún tipo de error. Continúa Alejo tomando un pañuelo más en este preciso instante cuando sale Alex el León Paredes. Damas y caballeros, y parece que la nominación motivó al equipo amarillo que lo están haciendo muy bien. Quedan 10 segundos de competencia. Señoras y señores, esto está por terminar en breve. Los amarillos continúan adelante. Se acaba en 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Y definitivamente el equipo amarillo, gran ganador de esta competencia en particular. Y antes de ir a las entrevistas, el 7 de abril podrás preguntarle todo lo que quieras a Patrick, Sara, Daniel y Vanessa.